Héctor Raúl Luna Luna, el TORI, ex jefe de los Zetas en Nuevo León, amenazó con volar con explosivos la sede de la Agencia Estatal de Investigaciones, AEI. Si los agentes siguen metiéndose con las familias de miembros del cartel del noreste, CDN, nuevo nombre de los Zetas. La advertencia se hizo a través de una serie de mantas que se colocaron recientemente en al menos ocho puntos de Monterrey, una de ellas fue colocada en el interior de una sede de la AEI. Si ganchan a cualquiera de nosotros no hay pedo es el riesgo que corremos, se lee en la manta que fue publicada hoy por el portal Pexano el blog del narco.com, un medio electrónico que mantiene estrecha relación con fuentes de Bureau Federal de Investigaciones, FBI. Se agrega que los agentes de la AEI han estado torturando y violando a las esposas e hijas de los miembros del cartel del noreste y que eso ya es pasarse de verga. Una explosión en el edificio de Gonzalitos, sobrenombre de las oficinas de la Agencia de Investigaciones de Nuevo León, publicó el blog del narco.com. El Tory, fue capturado en agosto del 2010, y vinculado con el atentado con granadas al consulado de Estados Unidos en Monterrey, así como con el asesinato de militares y policías. A mediados de 2018, un juez mexicano liberó a El Tor y a su cercano aliado Eleazar Medina Rojas, el Chelelo, de una prisión federal, según el medio Pexano. El Chelelo fue detenido de nuevo el pasado 7 de diciembre en la ciudad de Mérida, tras cometer una infracción de tránsito. La violencia en Nuevo León se recrudeció luego de que El Tor y tomó de nuevo las riendas del cartel del noreste.